Doctora, según las cifras del SDI, de enero a abril de este año, se logró cobrar cuatro mil cuatrocientos veintisiete millones de dólares en tributos netos. Eso es un dos por ciento menos que el año pasado y un doce punto cuatro por ciento menos, si se lo compara con el dos mil diecinueve, año previo a la pandemia de COVID. Según varios analistas, esta es pues una muestra de que la economía del país después de más de un año de la pandemia sigue en una en una mala situación, una situación complicada. De acuerdo con con las cifras oficiales, los ingresos fiscales han vuelto a ser alimentados por la actividad importadora. Durante los primeros primeros meses del año, el cobro del IVA por operaciones externas creció un diecinueve por ciento. ¿Qué proyectos, doctora, de recaudación existen ahora con el cambio de gobierno y luego de que usted ha sido ratificada? Sí. Primero respecto a las cifras de recaudación. Cuando se refiere a las cifras de enero a abril, respecto a los cuatro mil cuatrocientos unidades que había mencionado, en el mes de abril hay un importante crecimiento y no es un algo menor. Hay un crecimiento de más del seis por ciento respecto a abril del dos mil veinte. ¿Y por qué hago referencia de que no es un tema menor? Porque en el mes de abril del dos mil veintiuno ya nos recibimos una parte de la recaudación que se recibió el año anterior, que fue dispuesto mediante decreto, fueron alrededor de doscientos noventa millones que anticiparon respecto a su impuesto los grandes contribuyentes que tuvieron cifras en verdes, cifras con utilidad y que anticiparon ese valor. Aún cuando ese valor ya se recibió en dos mil veinte. En abril del dos mil veintiuno sí tuvimos un crecimiento de seis por ciento. Quisiera compartirles con cifras preliminares lo que sucedió en el mes de mayo. En el mes de mayo, si comparamos con mayo del dos mil veinte, en donde se recaudó el setecientos treinta millones, vemos que en mayo del dos mil veintiuno la recaudación superó los mil millones. Si bien son cifras conciliadas y definitivas, pero ya con estos preliminares se ve un crecimiento de alrededor de trescientos millones en comparación a mayo del dos mil veinte. Y eso lleva a que la recaudación durante el primer quimestre del dos mil veintiuno, en comparación al primer quimestre del dos mil veinte, refleja un crecimiento de más del siete por ciento. Ahora bien, refiriéndome a la segunda parte que usted mencionaba, de cuáles son los proyectos, cuáles va a ser la gestión de la administración tributaria, primero quiero ser enfática en que justamente este proceso de rectificación que ha tenido la gentileza el señor presidente de la República de confiar en esta mujer riovanbeña, funcionaria de carrera, que ha liderado durante los tres últimos años la administración tributaria, se basa en los resultados que se ha tenido en una administración técnica. La administración tributaria aquí y en el resto del mundo debe ser siempre técnica. Luchar contra elevación del fraude fiscal respecto a este eje hemos caminado con fuerza, que hemos compartido con usted también espacios, Gisela, en los cuales he podido informar a la ciudadanía los grandes esfuerzos que hemos hecho respecto a trabajar para los estándares internacionales, haber ratificado la CAM, haber firmado el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, que no lo tienen todos los países de América. Son pocos los países que han firmado un acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos. Ecuador lo hizo en abril, luego de un trabajo de alrededor de dos años en lograr esa consecución. Ahora lo que se busca es cosechar esos resultados. Justamente, doctora. Nuestros procesos de control con esa información, Gisela. Con este análisis que usted nos ha hecho de lo que se ha logrado durante su gestión en estos tres años al frente del SRI, ¿se espera ahora que la tendencia de reducción de recaudación aumente o crezca? O simplemente, como usted dijo, se recaudó, sí se logró recaudar más de las cifras que teníamos acá el año pasado. ¿Cómo va a ser la tendencia? ¿Cómo la va usted? La tendencia de la recaudación se alimenta básicamente por dos factores, dice. La una, la propia actividad económica. Vemos que hay reactivación económica. Esperamos, como ecuatoriana, no solamente como directora del SRI, sino como ecuatoriana, que la reactivación de la economía sea más profunda en los próximos meses, con el plan vacunación y demás. Pues viene derivado de eso la recaudación. De la actividad económica, que haya crecimiento y que haya reactivación, y también por el lado de los controles que efectúa la administración. Y cuando le comentaba efectivamente de los pasos agigantados que hemos dado respecto a transparencia y evasión, lo que vamos a hacer ahora justamente es que una vez que se efectivice ese intercambio de información con Estados Unidos, que esperamos que sean los próximos meses, ¿por qué? Porque el ser un instrumento internacional tiene que ser ratificado por corte constitucional, que ya se pronunció por la Asamblea Nacional, por la Presidencia de la República, un mes después empezará a regir. Y asimismo, en el último trimestre de este año, esperamos que todos los esfuerzos que se han hecho se produzcan en ya este intercambio automático con más de 100 países. Se ve reflejado justamente ese intercambio, ese acceso a información en países en los cuales existen cuentas de residentes ecuatorianos, nos sirva de insumo para nuestros controles, para fortalecer los mismos, y por supuesto incrementar la recaudación tributaria, luchar contra esa evasión que existe aquí y en el resto del mundo, y que por eso justamente la cooperación internacional y esta alianza de varios países dentro del foro global o el acuerdo con Estados Unidos, nos permite caminar hacia esa lucha decidida frontal entre varios países del mundo contra la evasión que hace daño, por supuesto, a cada uno de los estados. ¿Cuáles son las propuestas del gobierno de Lazo para aumentar la recaudación tributaria? ¿Se han conversado, se han sentado ya a analizar cuál será el panorama y cómo van a lograr crecer los ingresos por recaudación tributaria? Dicela, el señor presidente Guillermo Lazo ha sido enfático en mencionar que la lucha contra la evasión es un eje clave. Por ello, justamente con las herramientas de intercambio, con tecnología, con el acuerdo con Estados Unidos, se ha planteado fortalecer el control tributario de conformidad con la ley y también siguiendo las mejores prácticas internacionales, a través del control especializado de grandes contribuyentes. Dicela, desde el primero de mayo está implementado en el Servicio de Rentas Internas la Dirección Nacional de Grandes Contribuyentes, que lo que permite es justamente tener un control especializado, diario, permanente, a ese grupo de contribuyentes que reflejan el 50% de la contribución de la recaudación total en el país. Entonces, respecto al tema de la reforma tributaria, que entiendo que se tiene mi preferencia, justamente se está trabajando, se está trabajando, no es responsable que yo dé en este momento líneas de la misma. ¿Cuál es la línea general? Y eso ha sido también enfático, señor presidente, en mencionar. Se tendrá pendiente durante toda la discusión de la reforma, que será ampliamente discutida y demás, se tendrá siempre pendiente el tema de la progresividad, que es un principio constitucional, decir. Ustedes lo han escuchado, señor presidente Lazo, decir, quien más tiene debe pagar más. Esos grandes contribuyentes que habrán algunos que están evadiendo, pues ellos son los que deben pagar efectivamente. Así es, y también, doctora, también se refirió a que se podría eliminar y reducir tres impuestos que impactan, sobre todo, dijo, en las clases más bajas, los dijo antes de asumir el cargo, y como usted lo acaba de decir, pues endurecer la vigilancia contra la evasión y el tema de que los que más tienen más paguen. Pero, ¿se puede hablar ahora de cuáles son esos impuestos que se podrían eliminar o reducir para las clases más desprotegidas o las que más daño han tenido durante la pandemia? Cisela, el análisis, la discusión de la reforma tributaria, como ha mencionado en su momento el señor presidente, el ministro de Economía, va a ser ampliamente discutida. En ese momento no es responsable dar las líneas sobre las cuales se está trabajando, lo que sí es darles la seguridad de que, repito, se va a trabajar sobre los principios básicos que nos manda la Constitución, cuáles son justicia, equidad, progresividad. Por eso insisto tanto que ese es el principal principio sobre el cual estamos trabajando. Recordemos que el servicio de rentas internas, el papel que cumple dentro de esta reforma tributaria es realizar el cálculo del impacto tributario de una u otra decisión, de una u otra medida que se adopte. Esta reforma tributaria, pues, será, repito, discutida, consensuada y anunciada en su debido momento por los canales oficiales, por supuesto. En ese instante, pues, quien les habla como directora de la administración tributaria explicará desde el ámbito técnico, jurídico, los impactos que tendría uno u otro. Usted también ha mencionado, son varias las líneas que se han venido avanzando, se han venido discutiendo, pero en su debido momento, pues, de esa reforma tributaria será puesta a análisis, a discusión, a recibir retroalimentación de los diferentes actores y será en esa instancia en donde podemos conversar con mayor amplitud cada detalle. Entiendo, le entiendo que todavía no pueda dar los detalles de que se trata y sobre todo porque subir o bajar impuestos es un dilema en el que, pues, según los expertos, siempre es difícil ponerse de acuerdo. Se trata de una decisión que no solo es económica, sino también política en muchos casos. Y en este caso específico, esta reforma tributaria es parte de los acuerdos que se llegó con el Fondo Monetario Internacional, incluso tras el convenio para que el país reciba cerca de seis mil quinientos millones de dólares, entiendo, y por eso es tan importante el que se cumpla con estos términos y es necesario también una reforma tributaria. Pero, ¿cómo piensa el cumplir justamente respecto a los acuerdos que se llegó con el Fondo Monetario? ¿Cómo se cumplirá con los compromisos que Ecuador mantiene si se reducen impuestos como lo mencionó también el presidente y lo ha mencionado usted? Nicela, yo he sido enfática en manifestar de que las líneas generales o basar cualquier reforma tributaria en progresividad, sobre aquello quisiera hacer una precisión también. La Administración Tributaria Ecuatoriana trabaja sobre lo que dispone la ley, la ley que está actualmente vigente, y sobre aquellos nuestros planes de control, de asistencia y demás. Tenemos un horizonte planteado, la gran responsabilidad que recae sobre nuestros hombros respecto a la recaudación, nuestro plan anual de control, aterrizado a mensual, a semestral, a territorio, a cada una de las provincias, está en ejecución, permanentemente estamos innovándonos, identificando nuevos riesgos y demás. Y sobre la actual ley que existe, aprobada, es donde nosotros actuamos. No podemos pensar en ejecutar proyectos, ejecutar acciones sobre lo venidero, sobre una posible reforma tributaria. Entonces, la reforma todavía no está lista, o sea, hay que trabajar en ella. No es que el gobierno de Guillermo Lazo ya tiene lista la reforma tributaria. Nicela, la reforma se está trabajando, ha habido avances importantes de diferentes actores, vuelvo y repito, el Servicio de Rentas Internas actúa e interviene respecto al cálculo del impacto tributario, y así manda la ley, y sobre aquello no es una reforma que se va a presentar mañana ni la próxima semana. Será en un par de semanas cuando corresponda y será anunciado oportunamente. Ahora, ¿qué impuestos son los que han permitido más recaudación en el último año al SRI? No todo impuesto de mayor porcentaje de participación en la recaudación es del impuesto a la renta y el impuesto al valor agregado. Por el lado del impuesto a la renta, hemos tenido crecimientos importantes en los diferentes meses. Siempre identificamos marzo y abril como los dos meses de mayor recaudación respecto a renta. ¿Por qué? Porque efectivamente las personas naturales cancelan su renta en marzo y las sociedades en abril. Ha tenido una gran participación ese impuesto a la renta, derivado del cumplimiento voluntario del contribuyente. Vemos que de cada diez declaraciones que han presentado, nueve de las personas naturales de las sociedades han sido voluntariamente, han sido oportunas, y por el lado también de los controles que hemos efectuado. Vemos cómo esos procesos de identificación de riesgos, de procesos de control, que han aterrizado en una liquidación de pago, en un acta de terminación, vemos que hay contribuyentes que han aceptado sus valores, han pagado los mismos, y otros que se encuentran en proceso de impugnación, como la ley le asiste, por supuesto, al contribuyente. Doctora, para finalizar, sé que no quiere hablar del tema de la reforma a la ley tributaria, estas reformas importantes, pero sí me gustaría conocer usted, técnica, como lo sabemos, en su paso por el SREI en estos últimos tres años durante el gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué cree usted que es importante cambiar justamente para permitir una mejor recaudación? La gestión tributaria aquí y en el resto del mundo, Gisela, involucra innovación permanente. El presente y el futuro del país nos demanda una gestión moderna, cercana a los contribuyentes, basada en los más altos estándares de calidad, eficiencia y transparencia, siempre precautelando que una tributación justa y equitativa. No podemos nunca, ni hace tres años, ni hace diez, ni hace quince, seguir haciendo lo mismo, y por eso lo de la gestión moderna y eficiencia. Ahora bien, con usted hemos conversado en algunos otros espacios y también hemos visto la necesidad, por ejemplo, de revisar el gasto tributario. Desde lo técnico, pues hay un cálculo del gasto tributario cada uno de los años. Son aquellos valores que se dejan de percibir justamente ¿por qué? Por extensiones, por exoneraciones, por devoluciones que están en la ley vigente y que permitirían tener mayores valores. Ahora bien, también estamos conscientes de que todo el gasto tributario no se puede optimizar, no se pueden eliminar todas las extensiones, todas las exoneraciones, todas las devoluciones. ¿Por qué? Porque en su momento fueron creadas con un fin, propender a incrementar la inversión en el país, a fortalecer ciertos sectores, los más vulnerables y demás. Por ello, pues desde lo técnico, siempre una revisión del gasto tributario en aquellos ámbitos en los cuales se permita justamente si está o no cumpliendo el objetivo grande por el cual fue creado un incentivo, un beneficio, ¿qué se le podría hacer? Desde lo técnico, nosotros tenemos las cifras, repito, hay cálculo de gasto tributario cada uno de los años y pues desde ahí nosotros participamos en justamente identificar qué incentivos hay, qué extensiones, cuáles son los valores de gasto tributario dentro de cada uno de los impuestos y sobre lo cual se puede analizar y se puede avanzar. Ese cálculo y ese análisis del gasto tributario pues también se lo tiene previsto durante esta etapa. Listo, le agradezco muchísimo Marisol por habernos acompañado y por aceptar siempre nuestras entrevistas. Muchísimas gracias. Un buen día para todos.